En esta ocasión tenemos la jefe, la sargento mayor, que nos explique cómo es la operativa, cómo es que llene ahorita el movimiento en este carnaval. Porque hasta el momento hemos tenido bastante afluencia vehicular, de conductores que van, temporadistas que van hacia la vía oriente, y hay bastante retardo vehicular motivado a que se está haciendo el recobato, el reductor de velocidad, con el fin de que no haya personas con velocidad alta, bajar la velocidad, y entonces se hace un retardo con el fin de que no hayan accidentes de tránsito. En relación a las personas que van, que por alguna razón consumen, que no deben ser víctimas, ¿qué es la forma como los videntes? Bueno, nosotros tenemos aquí con el alcoholímetro, con el potex, ¿verdad? Detentamos si tiene el grado de alcohol en su cuerpo, esa persona se aplica la sanción correspondiente, en este momento se detiene el vehículo, el vehículo va para el estacionamiento, la persona se le hace una sanción por 10 unidades tributarias, y el vehículo se entrega el día miércoles posteriormente. ¿Cuándo finalizan este operativo? El miércoles a las 12 del mediodía. Y en relación a algunas personas que por alguna razón no quieran o que desconozcan una disposición del Estado dentro del organigrama jurídico, que las prohibiciones, ¿quiénes nos pueden transitar en esta vía? A nivel nacional no se pueden circular los vehículos de carga mayores de 3.500 kilos, desde el día de ayer 4 a las 12 del mediodía hasta el día miércoles a las 12 del mediodía, no pueden circular a nivel nacional ningún vehículo mayor de 3.500 kilos. ¿Y quiénes pueden entonces circular? Los vehículos de alimentos perecederos, medicinas y combustibles, nada más. Esos son los únicos. Esos son los únicos que pueden circular a nivel nacional. ¿Cuántos funcionarios tienen implementados aquí en este punto de control que tú dominas? Aquí exactamente en Río Grande, que estamos en esta jurisdicción, estamos 16 funcionarios. ¿Ha habido algún accidente así lamentable? Gracias a Dios no hemos tenido ningún accidente lamentable hasta la hora. Y esperemos que al terminar nosotros nuestro operativo no tengamos que lamentar ningún accidente de gran magnitud, ni que tengamos personas lesionadas y muertas. Eso es lo que estamos logrando, estamos tratando de lograr y esperemos que sea un éxito nuestro operativo, porque mientras no tengamos muertos y lesionados, es un éxito para nosotros, porque se está viendo que la gente está concienciada. ¿Es un supuesto negado que una persona sin accidente ahorita desde este punto que vaya a vía para Caucavo Oriente, algún teléfono de ayuda? Sí, el 361-1999, son los teléfonos de contacto de aquí en la jurisdicción de nosotros. En cualquier momento se nos comunica vía radio para que se le auxile a la persona. ¿Algún comentario final? Ok, aquellos conductores, usuarios de las vías públicas, se les recomienda usar el cinturón de seguridad, los motorizados usar el castro, no ingieran bebidas alcohólicas al conducir, amigo. El alcohol no se lleva con el volante. Y aparte de eso, no llevemos niños menores de 10 años en la parte delantera del vehículo. No respetemos las señales de tránsito, bajemos la velocidad, el apuro, lo que nos queda es el cansancio, amigo. Respeta las señales de tránsito, quede tu vida y quede la gente que está alrededor tuyo. Bueno, muchas gracias, Jenny. Gracias. Gracias, Buque. Vamos a ver si sale ahora el tiempo para radio.